Arrancan en 3, 2, 1 Calle 7 Señoras y señores arranca la competencia masculina Vamos a ver si acá hay sorpresa Si hay sorprendidos ¿Qué pasará dentro de la competencia masculina? El día de hoy recordar que están las experimentadas Las legendarias, chicas guapas, lindas, hermosas Adornan el campo de batalla la tarde de hoy Está Tiffany con sus rulos espectaculares Está de Ciré No voy a decir nada de Desi porque ella está casada Tampoco de Monika Lee Porque está su novio aquí hasta arriba Y está la gran Pianca Vamos a ver qué pasa hoy en el campo de batalla También con los experimentados por acá Avanza Daniel Mando Scott en el segundo lugar Avanzan los chicos Señoras y señores una competencia La cual se va a definir en esa última campanada Señor Alfredo, señor Marco ¿Cómo ven los chicos atacando esta prueba? Bueno yo lo veo interesante Acá Alfredo me está comentando que cinco campanadas No lo sabe Quizás un poquito más Para ver realmente cómo los competidores Pueden aportarle al equipo que vaya a entrar de ahora en adelante Lo cierto es que hasta el momento Dani se mantiene en la primera posición Tiene dos campanadas cada uno de ellos Scott le mete presión Se mantiene cerca en el segundo lugar Pero esto no termina Señoras y señores Siguen avanzando Allá va Dani Un pasito Después está Scott Señoras y señores Esta competencia está interesante Rafa Barber La tercera posición Siguen avanzando Tratando de mantenerse constantes En este enfrentamiento ¿Cómo lo ve usted Alfredo? Marco estoy muy sorprendido Con el rendimiento de Scott También sorprendido Con el rendimiento que tuvo la señorita Jay De verdad impresionante Vamos Preparados muchachos Vamos a cinco campanadas Siguen avanzando los competidores Scott manteniendo un ritmo Dani manteniendo un ritmo La misma posición Primer lugar para Dani Segundo lugar para Scott También avanza Rafa No ha podido apretar Rafa Para acercársele aunque sea a Scott Scott ha mantenido un ritmo Y una fluidez Que le ha permitido mantenerse en la posición Cambió la técnica Pero la velocidad sigue siendo la misma Lo que hace Que se le dificulte muchísimo acercarse El señor Rafa Está intentando apretar en este momento Y sale por la última campanada El señor Daniel Y el señor Scott De la misma manera Cuatro campanadas para el señor Scott Cuatro campanadas para el señor Dani Rafa Cuatro campanadas Todos con la misma cantidad de campanadas Vienen todos en busca del pañuelo Ya Dani compañero en mano Scott a punto de salir de la estructura Pero Rafa muy cerca Un espacio nada más Scott con problemas Ambos competidores Un compañero Ya vienen de regreso Van a entrar a la escalera Se le cae el pañuelo Scott Sigue avanzando el señor Rafa Arriba abajo por el señor Rafa Y Scott no aprieta en este momento Le puede robar el mandado del señor Rafa Esto es increíble lo que acaba de suceder En la última vuelta El señor Rafa apretó Y le roba la campanada Quedándose dentro de la competencia de calle 7 Panamá Marco Increíble la competencia que acabamos de presenciar Dani en el primer lugar Pero esa batalla estaba muy cerrada Con Scott a lo largo de toda la competencia ¡Gracias! ¡Gracias!